Chuchutea A como ando trabajando, con suerte tendré dinero Para ayudar a mi gente, amigos y compañeros Con bujo andarme escondiendo, enemigos ni el gobierno Con los poquitos que tengo, yo nunca ando presumiendo No cuento con gente armada, será porque nada temo Así es que yo nada temo, con mujeres me entretengo Dicen que soy buena gente, honrado y buen compañero Y que además soy sincero, no te muestro ser caballero Arriba la Cruz de Lota Hay mucha gente envidiosa, si ven que otro hace digno Buscan luego su amistad y resultan traicioneros Unos quedan sin corredor, otros quedan en la cárcel Otros tienen menos suerte y se van al agujero Gracias por los aplausos, que Diosito se los pague con muchos hijos